¿Qué es la obra de la gente? Las obras que se están realizando en Santa Lucía, tres años y medio de gestión, hemos hecho 45 cuadras de pavimento, hemos hecho 6.000 metros de cordón cuneta, hemos hecho plaza, hemos hecho parador. La verdad que esto nos llena de alegría, poder seguir siendo útil a la gente, poder seguir dando soluciones, sobre todo a lugares tan distantes de San Miguel de Tucumán, como es en el departamento Montero, como Santa Lucía.